Aquí andamos en Perón de Guerrero, desde luego lo mejor, de lo mejor. Gracias, bendito Dios, Padre Néstor, Celestial, que nos permites tener estos públicos tan chulos, tan bonitos, tan hermosos, ¿verdad? Una mujer hermosa, una mujer guapa por estos rumbos. ¿De verdad dónde has ido? ¿No será el de mi familia? No, es que eso lo dije hace un año, van a decir que repetimos, ahora no lo vamos a decir. Un show nuevo, cada presentación. Hola, está mi compa, porque ya te voy a levantar un botellazo. Dice que le mandes un saludo a cada canción. Ándale, es un 6 por canción, acuérdate, ándale, no me das ansia, chingado, borracho. No más ansiasis, dice, compadre, no llega ni el ponche siquiera para acá. Ándale, gracias por ahí, bien contentos de que estén bailando, de que estén disfrutando y que nos hayan brindado la confianza para entregarles nuestra humilde música, compa, cheliz, si o no, compadre. Claro que sí, andale, puedo decir un saludo, saludos a mis amigos, a los mineros, a los trabajadores que trabajan por ahí en la mina. Ándale, pues, el turno del primero, segundo, tercero, claro que sí. Que están de vacaciones o están de descanso esta noche. Pásala bonito, pásala cheve, hombre, de verdad. Antemano, por ahí estamos conviviendo, conviviendo con los grandes amigos por acá. Viente, Wispel, Guerrero, claro que sí, vamos a ir pasando por ahí los temitos. Antemano, por ahí, mil gracias por el apoyo, de verdad, tenemos bastante, bastante trabajo. Vamos, hasta el día 6 por ahí estamos regresando a nuestras casitas y Dios es mediante. Para partir la rosca. Exactamente. Ahí el carro, la camioneta verde que está estorbando por allá. Favor de mover, la verdad. Vamos a avanzar con música porque así estamos. El Perro de Guerrero dice... ¡Vamos a avanzar con música porque así estamos. ¡Vamos a avanzar con música porque así estamos. ¡Vamos a avanzar con música! ¡Vamos a avanzar con música! Amado 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 Por todas Besoyas de oro Aquí estamos echándole ganas verdad desde luego a los más chulos de Guerrero Emperador. Si no les he hecho color es yo quién. También ha hecho bien muchachos. Va a ser de la huida. No, no es cierto, hasta nos lo pidieron Juanillo Dios, ¿verdad? Lo metieron, lo metieron en su junita. Ya estamos en estas fiestas, desde luego chingonamente. Si hay gente de fuera visitándonos, a ver, los que se vinieron del norte. Ah no, y huelgos del sur. Los que vienen allá de Estados Unidos. ¿Dónde están? Mándenos una clave. Ah, sí vinieron. Ándale, bendiciones. Vénganse para acá chingados. Esos invitan, eh. Invitan la espera completa. Hay tres días chingados. Se amanecen, se la curan, se van al menudo y regresan. Son eternos. Vamos avanzando por ahí. Ándale, asistentes, asistentes por ahí. Bríndenle auxilio para que puedan avanzar. ¡Avansemos! Ahora pues, sí, saludos, saludos, saludos especialmente para el amigo, gran amigazo. Ándale pues, allá en Paraticio, en Santana, California, hombre. Ahí está el saludo para él y toda su familia. Pásenla bonita bien, chévere allá en Santana, California. Vamos a empezar los llamitos, estimados, bonitos. Para todos los amigos que nos están acompañando, claro que sí, hombre. Para la gente de Sacuapa, gente bonita, gente chula de Sacuapa. Ándale, para toda la familia Mendoza que nos acompaña. Bendiciones para ustedes. Pero ese tema se hizo para bailársela. Compa Kike. Compa Cheliz, háblos con eso que suena y dice... ¡Hala! 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 Vamos parados, que parece la antena Ya se ha cansado, no se ha cansado Porque vamos mirando, vamos pasando Vamos mirando, vamos pasando, mirando, pasando Y en donde está la quinceañera La quinceañera, la quinceañera La quinceañera Ya se fue, no la vemos, no la vemos Allá anda, con su corona, con su corona Y su victoria también Ya pistea, ya pistea Ah, no es cierto, no es cierto ¿Dónde estamos los solteros? Acá campeando y con altos brillantes de arriba Ah, caray Solteros, arriba la mano los solteros Arriba la mano los solteros Arriba la mano los solteros Eso, eso Vamos a levantar las palmas, se lo viendo Para decir que llegan, levantamos las palmas El que no levanten las palmas Es porque trae los sovachos bien serionos Así que Vamos, manos arriba Manos arriba, moviendo Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba Soltero, soltero, soltero Soltero, pero feliz Soltero, pero feliz Soltero por la nada Si vinieron, si vinieron Pero aquí cuidado con los solteros Que ya pasaron de los 30 años Por ahí dicen Van las lenguas que soltero va duro Suto seguro Ay, vamos Suto seguro 3, 2, 1 Soy un abril de solteros Y no me quedo de nada Voy a llegar a lo que quiero Solteros y casados Soy un abril de solteros Y no me quedo de nada Voy a llegar a lo que quiero Soltero, sin casados Me puso de la guarda Por un hijo de plantesina Pero hoy de los recalcados Que no sale yo a la esquina Me paso de lado a lado Como un hijo de plantesina Pero hoy de los recalcados Que no sale yo a la esquina No, no, no No, 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 no me caso Voy a gozar, voy a gozar, corral No, 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 no Soy un abril de solteros Voy a gozar, voy a gozar, corral Soltero, pero feliz Así me quedaré yo 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 ¡Ay! ¡Ay, cara! ¡Y entonces siempre los primeros! ¡Dejea! ¡Dejea! Soy un abril de solteros Así me quedaré yo Así me quedaré yo, soltero un perito, así me quedaré yo El perico de Rosa María, ya no tiene que soltar El perico enamorado no se puede controlar, no se puede controlar Cuando se quiere casar, cuando se quiere casar, no se puede controlar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito y se va a casar, porque lo quiero para gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Ahora que me encuentro lejos, me da ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos, me da ganas de llorar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, te llevo en el pecho, es hora de regresar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, te llevo en el pecho, es hora de regresar El perico de Acapulco, no se puede volveré, aunque ya me encontré lejos, no se puede recordar El perico de Acapulco, no se puede volveré, aunque ya me encontré lejos, no se puede recordar Y lindo acapulco, no te puedo olvidar, te llevo en el sexo, deseo de regresar. Y lindo acapulco, no te puedo olvidar, te llevo en el sexo, deseo de regresar. ¡Eso!